Lo que dijo Héctor esta mañana, creo que fue en Twitter, que dijo, mejor pase por pendejo y salga de la situación, que eso no le quita y eso no lo hace ser un cobarde. Y en buen dominicano, para que digan, aquí murió, aquí huyó. Entonces, no quiera ser, como dicen, más papita que el papa. No se enfrente con personas que usted sabe que no tienen el nivel de razonamiento en un momento de acaloramiento. Mejor váyase de la situación, retírese de la situación. Y sobre todo, yo creo que en lo fundamental, como seres humanos, señores, vamos a revisarnos qué está pasando con mis frustraciones y voy a cargar con mis frustraciones, con mis situaciones y no irme a descargar en la calle. No salga a la calle a buscar problemas. Mejor no salga.